Y regresamos a informaciones políticas. La oposición levantó el veto para los subsecretarios en el Senado, pero aclarando que sólo podrán ingresar a las comisiones si concurren en compañía de los ministros. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña la senadora de la UDI, Ena Fonbaer. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Esto parte, bueno, con las declaraciones que dio hace más o menos dos semanas la ministra Cecilia Pérez, donde ahí ella planteaba que la acusación constitucional contra la ministra Cubillos era para ocultar qué relación tiene el Partido Socialista con el narcotráfico. Dio una entrevista el día domingo donde planteaba que esto no era un tema institucional, pero eso, según desde el Partido Socialista, no ha sido suficiente. ¿Qué le parece la última determinación que se ha tomado? Yo lo lamento profundamente porque que nosotros podamos hacer leyes que vayan en beneficio de la ciudadanía, leyes que estén bien hechas, necesita que esté presente el Ejecutivo y no solo el Ejecutivo, sino que también todos los asesores del Ejecutivo. Nosotros normalmente en el Congreso tenemos funcionando de manera paralela distintas comisiones y por lo tanto los ministros, los subsecretarios se tienen que repartir entre las comisiones, se tienen que repartir entre el Senado y la Cámara y para poder hacer el trabajo bien necesitamos la presencia del Ejecutivo y de los asesores, de los subsecretarios, de los ministros. Y lo que está haciendo finalmente el Partido Socialista es frenar, es hacer más lento, pero sobre todo bloquear el trabajo legislativo que impulsa el gobierno, como lo ha hecho la verdad desde el principio. Senadora, tomando en consideración más allá, si usted coincide o no con la vocera de gobierno Cecilia Pérez, tomando en consideración los efectos que tuvo las palabras de la vocera de gobierno, ¿quizás la moneda se compró un problema gratis? ¿Sabe lo que pasa? Que, mire, la ministra dio una explicación el día domingo y lo que nosotros vemos es que el Partido Socialista sigue en la misma línea y yo lo que veo es una continuidad del Partido Socialista desde el primer día cuando el presidente Piñera llama a las mesas para trabajar, por ejemplo, en un acuerdo a la infancia y el Partido Socialista se resta. A diferencia de lo que hicieron otros partidos de oposición, cuando luego el senador Insulza quiso participar en la mesa de seguridad ciudadana, el Partido Socialista le dice no, no participamos nosotros en las mesas. Y hoy la ministra ha dado una explicación y el Partido Socialista dice no, seguimos con el bloqueo. Y lo que yo de verdad lamento es que esto hace mucho más difícil el trabajo parlamentario que nosotros hacemos, el trabajo legislativo que hacemos y quien finalmente se ve afectado son los ciudadanos que esperan que las leyes lleguen pronto, especialmente las leyes que tienen beneficios sociales, pero sobre todo que las leyes queden bien. Y para eso necesitamos la presencia del Ejecutivo con todos los asesores en el Parlamento y es eso lo que la oposición y el Partido Socialista hoy están evitando. Pero le insisto, senadora, en la pregunta un poco de que si se estaba discutiendo un tema como una acusación constitucional contra la ministra Cubillos, muchos sostienen dentro del mismo sector oficialista que la ministra derechamente, como se dice en chileno, se pasó tres pueblos en la crítica. En el fondo por un tema A salió con un tema que era nada que ver y la moneda se compra un problema gratis. Pero mire, yo hoy día veo el tema, yo creo que hoy día el Partido Socialista tiene que dar una explicación. Porque la ministra vocera explicó sus dichos el domingo, pero el Partido Socialista sigue con el mismo bloqueo. ¿Por qué siguen con el mismo bloqueo? ¿Cuál es el fondo de esta situación? Y yo el fondo de la situación lo veo en que el Partido Socialista, desde el primer día del gobierno del presidente Piñera, ha querido bloquear la agenda parlamentaria. Porque si no, ¿cuál es la explicación para que en un principio no quisieran participar en las mesas de trabajo conjunto, que incluso el Frente Amplio decidió sí participar? ¿Por qué siempre es tan complejo que el Partido Socialista se abra a negociar con el Ejecutivo cualquier iniciativa? ¿Por qué siempre es tan complejo con esa parte de la oposición? Y lo vemos en los distintos proyectos de ley. Entonces, la verdad es que esta semana, yo la pregunta se la hago al revés, se la hago al Partido Socialista. ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que esperan? ¿Que nosotros no podamos trabajar acá en el Congreso? ¿Por qué eso es lo que se está produciendo? Porque tenemos una sesión, tenemos otra sesión paralela, a una asiste el ministro, a la otra no puede o puede asistir el subsecretario, pero los mismos parlamentarios nosotros entramos a las comisiones con nuestros asesores. Entonces, ¿por qué los subsecretarios no pueden entrar con los asesores si eso ayuda al trabajo legislativo? Sí, recogiendo las declaraciones que han expresado representantes del Partido Socialista, han dicho que estas declaraciones de la vocera son insuficientes y tardías. El propio presidente de ese partido, Álvaro Elizalde, ha dicho nos habría gustado ver desde el primer día una actitud diferente por parte del gobierno. ¿Habría sido más práctico, más efectivo que la ministra Cecilia Pérez hubiese pedido disculpas directamente? Lo que pasa es que el Partido Socialista, la verdad es que lo que yo creo es que no quiere que el trabajo legislativo del gobierno avance. Porque la ministra vocera, como yo ya decía, dio una explicación el domingo y el Partido Socialista dice yo sigo manteniendo el bloqueo. Entonces, a estas alturas yo creo que el punto no está en los dichos de la vocera de gobierno. El punto del Partido Socialista está en cómo bloquea el avance de las leyes que impulsa el gobierno del presidente Piñera. En cómo hace que el trabajo legislativo sea más difícil, en cómo hace que el trabajo legislativo sea más lento para que la agenda del gobierno del presidente Piñera no pueda avanzar. Esa es la explicación para mí de lo que está pasando hoy en el Congreso. Pero en el fondo, senadora, uno ve la discusión que ya va a cumplir la tercera semana y es con una suerte como de diálogo de sordos. Porque uno dice A, el otro dice Z, el otro dice A, el otro dice Z, el otro dice A, el otro dice Z y no se llega nunca a un punto medio. Y quizás, como usted dice, los grandes perjudicados también son los ciudadanos comunes y corrientes, pero porque A no habla con Z y no hay un punto medio. Bueno, pero entonces pregúntale al Partido Socialista por qué no da un punto medio. Pero si la ministra vocera de gobierno explica sus dichos, al Partido Socialista no le parece suficiente. Nada le parece suficiente al Partido Socialista. Desde el principio no quiso participar en las mesas de trabajo conjunto del gobierno. Cada proyecto que se presenta al Partido Socialista no le parece suficiente. ¿Y los dichos de la ministra Pérez, perdón, para usted, los dichos de la ministra Pérez el fin de semana en el Mercurio son una disculpa? A ver, lo que pasa es que usted dice, mire, lo que espera el Partido Socialista es esto, lo que espera el Partido Socialista es lo otro. No estoy diciendo lo que espera el Partido Socialista. Si es que las palabras de la ministra Pérez fueron una disculpa, no lo que espera el Partido Socialista. Eso es una cosa del Partido Socialista. Lo que el Partido Socialista dice es si es que no hacen lo que yo quiero, yo voy a bloquear el trabajo del gobierno. Y yo digo, mire, este no es un tema de que el Partido Socialista diga el gobierno tiene que hacer lo que yo quiero, lo que yo estimo, porque de otra manera yo no voy a dejar entrar a los asesores, yo no voy a dejar avanzar las legislaciones que son relevantes para el gobierno, yo no voy a dejar de que los asesores puedan apoyar a los ministros y apoyar a los subsecretarios en el trabajo que pueden hacer. Yo creo que aquí la labor nuestra, de los parlamentarios, es hacer bien nuestro trabajo. Y para hacer bien nuestro trabajo tenemos que tener una contraparte que se llama Ejecutivo. Y para que el Ejecutivo pueda hacer bien su trabajo, ellos necesitan a sus asesores, al igual que los parlamentarios también tienen a sus asesores sentados en las comisiones. Entonces yo llamo al Partido Socialista a que haga su trabajo legislativo, tal como corresponde, tal como nosotros todos lo hacemos. Y que no digan, mire, yo no lo voy a hacer mientras el gobierno no haga esto, no haga lo otro. Hagan su labor, hagan su trabajo. Esa es la invitación que yo les hago, porque los que están esperando y los que están mirando son los ciudadanos. Y hoy, quien le debe una respuesta a los ciudadanos es el Partido Socialista. Senadora, justo en ese mismo escenario del trabajo legislativo, del trabajo parlamentario, del buen trabajo legislativo, ¿qué le pareció ayer lo que sucedió a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados? Porque uno le pregunta a parlamentarios de cualquier color político y ahí los adjetivos dan para todo. Pero realmente, ¿corresponde a un buen trabajo legislativo lo que vimos ayer en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados? Mire, yo no creo que corresponda a un buen trabajo legislativo que uno despache proyectos de ley sin haber estudiado en profundidad los efectos que tienen, sin haber escuchado a todos los actores, porque de eso se trata el buen trabajo legislativo. Cuando nosotros hacemos un buen trabajo legislativo, escuchamos, vemos bien cuáles son los impactos, vemos los estudios que hay respecto a los impactos que puede tener un proyecto de ley. Eso primero. Y segundo, acá también se pide seriedad, como usted muy bien dice, y digamos una cosa que todo el mundo sabe o que si no lo sabe hay que volver a decirlo. Un proyecto de estas características... O sea, este proyecto fue declarado inadmisible por la Mesa de la Cámara de Diputados. Un proyecto de las mismas características que fue presentado por diputado de la UDI para demostrar el sesgo político, fue declarado inadmisible por la Mesa de la Cámara de Diputados y fue votado por los parlamentarios de oposición que hoy están apoyando la admisibilidad de este proyecto como inadmisible. O sea, cuando el proyecto venía del frente, ellos dijeron, es inadmisible. Entonces, yo pido un poco de coherencia y, como usted bien dice, de trabajo legislativo bien hecho. Claro. Según el abogado Patricio Zapata, dice la tercera que va a ser quien va a defender el proyecto de las 40 horas en el Tribunal Constitucional, en este caso no sería algo inconstitucional porque no implica un gasto directo para el Estado. Y él agrega otro punto. Dice que el gobierno recurra al Tribunal Constitucional o los parlamentarios oficialistas. Es una confesión de que han perdido la pelea política. Yo lo primero que digo es, ¿por qué acá los parlamentarios de oposición, cuando el proyecto venía de las bancadas del frente, dijeron que era inadmisible? Cuando el proyecto es propio, dicen que es admisible. Tenemos que ser un poco coherentes, ¿cierto? Entonces, ¿en los dos casos era admisible o en los dos casos era inadmisible? ¿Por qué un exministro del Trabajo, como Osvaldo Andrade, dice, sabe que este proyecto tiene visos de inadmisibilidad? Mire, esto significa gasto para el Estado. Pero más allá de eso, yo primero pido coherencia y segundo pido seriedad. Yo soy senadora de regiones y el 80% del empleo en regiones depende de las pequeñas y medianas empresas. Y aquí las pequeñas y medianas empresas dicen, no nos escucharon. Y para que el trabajo legislativo sea serio, bien hecho, respetuoso de los distintos ciudadanos, de sus distintos intereses, hay que escuchar. Y aquí a las pequeñas y medianas empresas no se las escuchó, no hay estudio. Yo de verdad lo que pido es más allá del fondo del proyecto, es a que hagamos bien nuestro trabajo. Y eso significa escuchar. Sí, desde la oposición dicen que han estado escuchando a distintos grupos y que es por eso que han hecho esta modificación en la cual se han comprometido para que haya una gradualidad de cinco años para las pymes. Mire, esto lo votaron de un día para otro, por una razón política. Convengamos eso. Y todos nosotros lo sabemos. O sea, el jueves de la semana pasada se anuncia, sabe que esto ya no se discute más y simplemente se vota. ¿Ya? Y la razón por la que se vota es una razón política. Está bien, pero entonces no digan que escucharon, no digan que fueron serios y no digan que tienen todos los estudios. Porque sobre todo lo que a mí me duele como representante de regiones es que no se haya escuchado en profundidad a las pymes y no se haya considerado en profundidad el efecto que esto puede tener y que no se tengan estudios sobre la mesa. Las mismas diputadas que impulsan el proyecto han reconocido que no tienen estudios respecto al efecto de este proyecto de ley. Entonces a mí me parece que los temas tenemos que discutirlos de manera seria porque de otra manera nosotros podemos generar efectos no esperados y esto no se hace a la rápida. Las buenas legislaciones no se hacen de esta manera simplemente mirando el objetivo político. Y para mí queda súper claro de que aquí hay un objetivo político cuando se dice que mi iniciativa es admisible y es constitucional, la iniciativa del otro, que no es de mi mismo color político, aunque sea exactamente igual, porque no es mía, es inadmisible y por lo tanto va en contra de la Constitución. Esa es una razón política, no es serio. Senadora Enafón Baer, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.